...y con otro increíble invitado, un tipo que es un gran cantor de la historia de nuestro tango de amor, vive, aparte es un musicazo, digo, con la guitarra, con el reglador, hemos compartido, hemos hecho muchas aventuras juntos, para mí es un honor presentarles un mal, el señor Guillermo Fernández. Este es el mío, buenas noches, muchas gracias, es para mí un enorme placer poder estar junto a Franco Luciani, ¿qué vamos a decir? Ya está todo dicho, es uno de los grandes músicos argentinos y uno de los queridos amigos, uno no tiene muchos amigos en esta profesión, tenemos muchos conocidos, pero amigos no tanto. Gracias querido, gracias. Bueno, cuando quiera más. Acariciame el sueño, el suave murmullo, de tu suspirar, como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantor, Por eso aquí está mi herida, todo, todo, se olvida. El día que me viene, la rosa que me da, Y si es mío el asiento, desde elósito, de tu plano, me da, Se ve tira la tierra, 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 con su mejor dolor, El viento las campanas, dirá que ya eres mía, Olviendo las campanas, dirá que ya eres mía, Y lojas las contadas Se contarán su amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar De un rayo misterioso Para mi duerto pelo Y lo sierna tan lujosa Que vean El esquí consuelve La noche que me quiera 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 Se vestirás de piel Con su mejor color Y lo sierna tan lujosa Y lo sierna tan lujosa El día que me quiera Y lo sierna tan lujosa Y lo sierna tan lujosa Guillermo Fernández La noche que me quiera